La mesosoprano mexicana Cassandra Zoé Velasco confirmó su debut en el Carnegie Hall de Nueva York. Llegué en un momento maravilloso, aún me considero un cantante joven y después del Metropolitan creo que el llegar al Carnegie Hall es un buen momento porque siento que he crecido mucho como artista. El estar en teatros tan grandes como el Metropolitan, Chicago, Houston, San Diego, que son casas muy grandes en los Estados Unidos, me han dado bases muy grandes en mi desarrollo. Y ahora voy más segura, me siento más fuerte. La artista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló sobre sus inicios y el perfeccionamiento de su técnica. Yo comencé mis estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, sí, soy puma, sí, de la Nacional de Música y qué más, hice mucho de mi perfeccionamiento perístico con el maestro Enrico Catrón de Rueda en Mazatlán, yo viajaba mucho para allá con él en Sinaloa, con mi maestro Carlos Serrano aquí en México, hasta que finalmente el maestro Plácido Domingo me invitó a integrarme al Young Artist Program en la ópera de Los Ángeles, California. ¿Eso cuánto tiempo tiene? Yo en 2012, en 2012 me fui para allá, después de que conocí al maestro Plácido en Operalia, en China, en su concurso, y bueno, él fue mi máximo impulsor para dar el paso internacional en una cuestión de perfeccionamiento perístico. Velasco también se presentará por tercer año consecutivo en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Regreso para la siguiente temporada a la ópera de Rusalca, de Borjak e Idomeneo, de Mozart. Entonces sí, muy muy contenta nuevamente de poder cantar por ahí, de seguir aprendiendo de las grandes estrellas y los grandes maestros, los grandes directores, y como cantante es un sueño hecho realidad. Con información de Araceli Rivera y Luis Galindo. Notimex.